No olvido la noche que en ti me fijé En la misma que en tres sabanas yo te devoré Tu carita y la forma de hablarme a mí Palabras que decías cuando yo estaba ahí Nunca planificamos pa' después del final Y en la nada quedo lo que contigo soñé Y como tú me acostumbras los días sin ti No es justo que me digas que contigo jugué Sé que tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en qué la pensara Hay demasiado que nos separa La vida es bonita pero es traicionera Vestida con el F de Sandy Bailando en plan Bela de Candy Es si tú te prendas tú eres de mí El día que yo te conocí Pero tú no me has olvidado No me has olvidado No me olvidar Solo tú No me olvidar 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 Oh, yeah, yeah, yeah Pregúntate si has podido borrar Si no, dime por qué en tu mente yo vuelvo A convertirte en al de disimular Aunque guarde las cenizas de recuerdo Y no Lo diga tan fría como si solo fue sexo Y yo Te escucho y puedo notar que lo estás viñendo Pero tú No me olvidar No me olvidar No me olvidar Solo tú No me olvidar No me olvidar No me olvidar No me olvidar Getặn la, na, 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 to be the show you hey Get anthem, can you let it boyeaks or not, you know els nons Get terre, na, na, na,者, to be the show you hey